Bendiciones mis amores, bienvenidos a esta Church at Home. En el día de hoy, gloria al Señor, pues tardecito, pero aquí seguros, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Y vamos a dar esta palabra que el Señor me dio para el día de hoy. Para ustedes, benditos el nombre de Jesús. Aleluya. Y el Señor me mostraba a una persona que estaba como Jonás, en el vientre del pez. Entonces, rogando por salir de una dificultad. Y efectivamente, Dios escuchó su clamor. Esta persona se sentía así como se sentía Jonás. Que ya no podía más, que ya estaba totalmente perdida la situación. Y su alma estaba en angustia. Era lo que el Señor me mostraba. Su alma estaba en angustia y estaba como atrapado, atrapada, detenida. Dentro del vientre de un pez. Prácticamente así se sentía la situación. De totalmente sin salida. De totalmente que no veías cómo ibas a poder salir de ese vientre del pez. Donde te tenían. Pero, Dios es tan grande y tan maravilloso. Que lo que querían impedir que tú no lograras. Manteniéndote atrapada o atrapado dentro del vientre del pez. Es lo que Dios te va a regalar. Bendito sea Dios. El Señor me mostraba que Él te va a dar eso que querían impedir que tú no tuvieras. Gloria al Señor. Y nuevamente me mostraba a Elizabeth, a su esposo Zacarías, y el gozo que Dios les entregó de Juan el Bautista. Otra vez, el Señor me mostraba eso. Porque eso es lo que querían impedir. Manteniéndote atrapada. O atrapado. En el vientre del pez. El Señor me mostraba también, gloria a Dios. Que. Él está bendiciéndote. Muy fuertemente. Porque me mostraba a José. Me mostraba a José. Y los granos. Los granos. Cuando José estaba a cargo de Egipto. Me mostraba esa posición. Me mostraba a José. Me mostraba a Génesis 41, 41. Entonces, Faraón le dijo a José. Que todo lo que tiene, lo pone en su mano. Toda la tierra de Egipto. Si aún no te han entregado esa bendición. Te la van a entregar. Están a punto de entregártela. Porque el Señor me mostraba abundancia para ti. La abundancia que viene Egipto. Cuando José estaba. Encargado de. Administrar todo ese grano. Es lo que el Señor me mostraba. Me mostraba esa abundancia. De bendiciones. También me mostraba el Señor. La mujer de proverbios. Aleluya. Me mostraba proverbios 31, 18. Que dice. Que. She sees that her trading is product. Dame. Dame buscar esto en español. Ok. Es que. Ella ve que sus negocios. Son. Son. O sea. Que le dejan dinero. Y su lámpara no se apaga de noche. Ese es el verso. Exactamente. En español. Proverbios 31, 18. Y es eso. Que ella ve que sus negocios van bien. Y su lámpara no se apaga de noche. O sea. Una mujer productiva. Una mujer que ve bien. Que ve cómo van sus negocios. Que está pendiente para lo suyo. Y todo. Una mujer que no deja de ser fructífera. Y de producir. Aún en medio del más grande dolor de su vida. Es una mujer que nunca deja de producir. Esté pasando lo que esté pasando. Una mujer. Que no tiene miedo al futuro. Vamos a buscar ese verso de Proverbios. Vamos a buscar el libro de Proverbios. Emma. Porque la verdad que tengo. Ganas de leer. Ese libro de Proverbios. Dios nos quiere ministrar algo a todas. En el día de hoy. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Y mis amores pues. Ay pues hoy. Me disculpan que estoy. En esta church at home. Un poquito más tarde. He estado yo bien malita. De la gripe. Y pues. He estado ya ustedes saben. Pero aquí estamos. Para darles la palabra. Del Señor. Que ustedes van a recibir aquí. En la church at home. Todos los domingos. A las seis de la tarde. Y si me siento pues un poquito enfermita. Pues usted sabe que. Va a ser más tardecito. Pero siempre el domingo. Les voy a. Vamos a estar aquí. En la church at home. Y ya esperemos que en el nombre de Jesús. Yo esté. Muchísimo mejor. Y ya me sane por completo. En el nombre de Jesús. Bien. Vamos a leer el proverbio 31. Y dice. Mujer virtuosa. Quien la hallará. Porque su estima sobrepasa largamente. A la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está. En ella confiado. Y no. Carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal. Todos los días de su vida. Busca lana y lino. Y con voluntad. Trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos. Se levantan aún de noche. No. Se levanta aún de noche. Y da comida a su familia. Y ración a sus criadas. Considera la heredad. Y la compra. Y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos. Y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Ese es el verso que exactamente el Señor me mostró. Que ella ve que van bien sus negocios. Y su lámpara no se apaga de noche. Ella aplica su mano al uso. Y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre. Y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia. Porque toda su familia está vestida de ropas nobles. Ella se hace tapices de lino fino. Y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende. Y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura. Y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa. Y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien. Mas tú sobrepasas a todas. Engañosas la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová. Esa será alabada. Wow. Gloria a Dios. Dadle del fruto de sus manos. Y alábenla en las puertas sus hechos. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué palabra tan poderosa. Y cuánto, cuánto, cuánto. Nosotras podemos tomar de esta palabra. Bendito Dios. Es una mujer trabajadora. Es una mujer que no tiene temor. No tiene temor del porvenir. Porque ella sabe. Gloria al Señor. Que fuerza y honor son su vestidura. Y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué poderoso es esto. Una mujer que tiene sus negocios. Ve que todo va bien. Gloria a Dios. Y su lámpara no se apaga de noche. Qué poderoso. Mira, y el Señor me mostraba esa clase de bendición. Me mostraba esa mujer de proverbios. Y que tú estabas en esa clase de bendición. Y juntamente me mostraba cuando José ya estaba posicionado. Y que estaba administrando todo lo que era el grano de Egipto. El trigo, todo. Amén. Gloria al Señor. Algo maravilloso y muy, 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 pero que muy, muy poderoso. Y te voy a decir algo. El Señor me mostraba. Aleluya. Que tú estabas como, a pesar de esta situación, ¿verdad? A pesar de lo que pasaste, que ya Dios te sacó de ese vientre del pez. Y va a cumplir lo que dijo de ti. Y que me mostraba esa abundancia y esa bendición que ya está en tu vida. O que se va a manifestar en tu vida. Me mostraba que a pesar de esto, tú estabas en una cueva como Elías. Como Elías. Tú estabas en una cueva como Elías. Yo te veía en esa cueva. Gloria al Señor. Pero tú tienes que entender que tú no vas a morir en esa cueva. Tú no vas a morir en esa cueva. No vas a morir en esa cueva. Y el Señor te dice que no tengas miedo ni te resistas al cambio. No tengas miedo ni te resistas al cambio. Yo pienso y cuando me dito en esta palabra de cuando Jezabel estaba persiguiendo a Elías. Que él se metió en la cueva. Yo pienso que Dios permitió esa persecución porque ya Elías tenía que salir de ese territorio. Y tenía que irse a otro lado donde Dios lo iba a utilizar en otro tipo de cosas. Eso es lo que yo entiendo. Porque Elías estaba pasando por una depresión, por una dificultad, por todos estos sentimientos negativos que muchas veces, muchos de nosotros vivimos y pasamos. Pero realmente él no tenía por qué estar viviendo esa situación interna que él estaba viviendo. Porque sí, a veces las fuerzas externas, pues como que le nublan el entendimiento a uno. Y uno se aflige. Y se siente así. Pero realmente, realmente había algo de qué preocuparse. No había nada. Realmente, realmente. Cuando Elías estuvo en esa situación. Realmente, realmente no había nada de qué preocuparse. Porque Dios no iba a permitir que lo mataran. Dios no iba a permitir que lo mataran a él. Es más, nos vamos más allá. Y es que Elías ni siquiera vio muerte. Él ni siquiera vio muerte. Él, el Señor, lo arrebató y se lo llevó vivo. Aleluya. Entonces, muchas veces nosotros estamos en esa misma situación que Elías. Que nos metemos en esta cueva por causa de todo lo que está sucediendo. Y de todas las fuerzas externas que están atacando nuestra vida. Esos espíritus esabélicos. Que tratan de atacar nuestra vida. Y tantas cosas. Pero realmente no hay nada de qué preocuparnos. Porque Dios tiene todo bajo su control. Absolutamente todo. Absolutamente todo. Aunque nosotros nos sintamos de la misma manera en la que se sintió Elías. Que ni siquiera quería comer. Que ni siquiera quería vivir. Pero, el Señor que le dio. Come y bebe. Porque el largo camino te resta. Tú no vas a morir ahora. Es más, tú ni siquiera vas a morir. ¿De veras? Ay Dios. Qué tremendo. El Señor es tan tremendo. Es una cosa insólita. O sea, Él estaba ahí con miedo. Él estaba ahí con miedo. Pensando que Jezabel lo iba a matar. Y que realmente ella lo iba a matar. Y ese hombre ya estaba destinado para ni siquiera morir. O sea, Dios tiene tantas cosas tremendas. Y nosotros muchas veces nos ofuscamos. Por causa de las fuerzas externas. Ah, gloria a Dios. De esa voz del maligno. Y de esas cosas que suceden. ¿Verdad? Que tratan de meternos a nosotros en esta cueva. Pero no. El Señor te dice claramente. Hay algo en lo que. En lo que tú. Necesitas. Soltar. La resistencia al cambio. Tienes que soltar el miedo. Y no puedes perder las oportunidades. De seguir creciendo. Y no puedes tampoco. Me decía el Señor. Agarrarte. De perspectivas obsoletas. O del ego. Porque esto lo único que va a hacer es mantenerte. En. ¿Cómo digo esto? Estancado. O estancada. Cuando tú te. Te resistes a moverte hacia adelante. A un cambio que realmente es necesario hacer. Pues solo vas a quedarte estancada. Entonces. Si hay algunos cambios que tú tienes que hacer. No tengas miedo de hacerlos. Y tampoco sigas perdiendo las oportunidades de crecer. Y de evolucionar. Espiritualmente y emocionalmente. No tengas miedo de soltar cosas que necesites soltar. ¿Ok? Esto me decía el Señor. Y. Pues. Seguimos con lo de. Con lo de. Lo de Elías. Porque el Señor me mostraba que. Aunque hayan. Fuerzas externas que quieran. Ponerte a ti en esta cueva o en este tipo de sentimientos. Tú realmente no tienes por qué estar así. O sea. Si hablamos de lo real. De lo que realmente va a suceder. No tienes por qué estar así. ¿Ok? Es como lo que ya te expliqué de Elías. Que ni siquiera. Ese hombre ni siquiera iba a morir. Nunca. Entonces. No había por qué estarse preocupando por estas amenazas. Deja de saber. ¿Ok? Anyways. El Señor me mostraba también que tú vas a tener fuerzas. Vas a tener fuerzas. Aunque te estés sintiendo en esta cueva. O algo así. Vas a tener fuerzas. Me mostraba a Sansón. Me mostraba cuando le cortaban. A Sansón. Su cabellera. Cuando a Sansón. Le quitaron el poder. Le quitaron la fuerza. Pero eso no va a suceder contigo. Eso no va a suceder contigo. Y esto es lo que el Señor me mostraba a mí. Después que me mostraba a Elías en esa cueva. Me mostraba que a ti no podrán quitarte la fuerza. ¿Ok? No te la van a poder quitar. Tú no vas a ser un Sansón. Amén. Gloria al Señor. Tú no vas a ser un Sansón. A ti no podrán quitarte la fuerza. Ni el poder. Ni el manto. Amén. Gloria a Dios. Dios. Aleluya. Jezabel no pudo quitarle absolutamente nada a Elías. Nada. Nada en lo absoluto. Jezabel pudo quitarle a Elías. Sí. Él duró tres días. O qué sé yo. Cuántos días. No sé cuántos días. En este momento. No me recuerdo cuántos. Pero duró varios días ahí en esa cueva. Metido. Ok. Porque sí. Tú puedes llorar. Tú puedes acostarte, llorar y te levantas y sigues pa'lante. Punto. Está así. Entonces el Señor me mostraba esto. Tú no. A ti no te van a quitar tu fuerza. Olvídate. No te van a quitar nada en lo absoluto. Y luego de eso también me mostraba, me mostraba el rey David y me mostraba la traición de Axalón. Me mostraba, gloria al Señor, esa traición familiar. Pero eso tampoco va a suceder contigo. Ok. Entonces tú ni vas a perder tu fuerza. Ni tampoco vas a vivir estas traiciones en tu familia. Ok. Gloria al nombre de Jesús. Así que ya lo que tú pasaste, lo pasaste. Y no lo vas a volver a vivir. Ok. Gloria a Dios. Y el Señor lo que me mostraba, juntamente con todo esto, es la nueva Jerusalén. Lo nuevo que hay para ti. Lo nuevo que hay para ti. Lo nuevo que va a entrar en tu vida. Eso nuevo. Ese lugar maravilloso y hermoso hacia el cual tú te diriges. Hacia el cual tú te diriges. Porque te diriges a algo nuevo. Dios no te sacó del vientre del pez. Para nada. Ok. O sea, tú tienes que saber que Dios no te sacó a ti del vientre de la ballena para no hacer nada. Dios te salvó. Y te sacó. Para cumplir su propósito en ti. Para cumplir su promesa. Porque Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y tú estás caminando hacia la promesa. Bendito sea el nombre de Jesús. Hacia esa nueva Jerusalén que Dios tiene preparada para ti. Hacia ese nuevo lugar de cumplimiento que Dios tiene para ti. Las cosas que ojo no vio, ni oído o escuchó. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios te va a bendecir en esta tierra. Porque cuando me mostraba a José administrando todo este grano. Cuando me mostraba esta mujer de proverbios. Como ella era una mujer que ve que va bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Eran cosas maravillosas. Maravillosas. Y cuando me mostraba esta familia tan hermosa y maravillosa. Que pudo ver cumplir una promesa. Que pudo ver cumplir la palabra de Dios. Pero que había un incrédulo que el Señor le tuvo que tapar la boca. Para que no dañara el milagro. Porque nuestras palabras pueden dañar el milagro. Pueden retrasar nuestro milagro. Pero que Dios en su infinita bondad y en su infinita misericordia. Permitió que el ángel callara la boca de Zacarías. Para que este milagro se pudiera desatar. Y ellos pudieran ver como se rompía la esterilidad. Dios es tan grande. Dios es tan grande y tan maravilloso. Y todo, 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 todo. Todo lo que tú estás viviendo, Dios, tiene absoluto control. Absoluto control tiene el Señor. Total y absoluto control. El Señor, aparte de esto que ya acabo de hablarles. Me mostraba otra cosa. Y lo que me mostraba es que Él te va a estar liberando de personas que no son sinceras. Te va a estar liberando de personas que no son sinceras. Y en este caso me mostraba los hermanos de José. Los celos de los hermanos de José. Cuando me mostraba esto. Y Dios te va a estar liberando de personas. De personas que solo tienen celos de ti. Porque tú eres una mujer. O hombre, si eres hombre. Que me estás escuchando. Tú eres una mujer. Muy conectada con Dios. Tú eres una mujer de mucha sabiduría. De mucha sabiduría. De mucha, de mucho conocimiento. De mucho entendimiento. De diferentes cosas. Y tu posición es. Tu posición y tu rango espiritual. Es lo que, lo que, lo que te envidian. Entonces, Dios te va a estar liberando de este tipo de personas celosas. Que no son sinceras. Y tú eres una persona. Que te mantienes en tu lado. En tu lado. Como, como Juan el Bautista. Que se mantenía por allá, por los montes. Tú me entiendes. No se ligaba con las personas. Entonces, pues, lamentablemente, hay personas celosas. Porque el Señor me lo mostraba. Hay personas celosas. Y Dios te va a estar liberando de estas personas celosas. Ok. Bien. Momentito aquí. Bien. Ahora. El Señor me mostraba también unas virtudes. Que nosotros tenemos que trabajar en ellas en este nuevo tiempo. En esta nueva temporada en la que ya entramos. Y cuando me hablaba de las virtudes que tenemos que desarrollar. Lógicamente, me mostraba al rey David. Porque David tenía muchas cualidades. Y lo número uno que me vino rápidamente que vi al rey David. Es el corazón. El corazón. Trabajar con nuestro corazón. Porque de él mana la vida. Segundo, valentía. Porque es que David era conocido por su valentía desde joven. Especialmente en su enfrentamiento con Goliat. También su fe. Su profunda fe en Dios. Es un tema recurrente en los salmos que escribió. También su liderazgo. Porque como rey de Israel, él mostró cualidades de un gran líder. Unificando y guiando a su pueblo. Entonces, debemos trabajar en estas cualidades de este hombre de Dios. También en el arrepentimiento. Porque a pesar de sus errores. Como el pecado con Bexabed. Él mostró un sincero arrepentimiento. Y buscó la reconciliación con Dios. Y, pues, nuestras habilidades. Habilidades. En el caso de David, pues, era músico. Pero depende de cuáles sean tus habilidades. Porque, pues, la habilidad de José. Era administración. Entonces, no era cantar. Ni era músico. Sino que su habilidad era administración. Administrar. Todo depende de cuáles sean tus habilidades. Entonces, en eso tienes tú que darle gloria a Dios. En el área en la que Dios te haya llamado a ti. La mujer de proverbios. Pues, es una mujer que está pendiente de su familia. Y ese es su llamado a su familia. Su llamado es a su familia. Y ella, como una mujer diligente, pues, se dedica a sus negocios y a su familia. Amén. Gloria al Señor. Entonces, las habilidades que tenemos nosotros que desarrollar. Depende a lo que Dios nos está llamando. A lo que Dios nos ha llamado. Entonces, otras características que el Señor me mostraba. Que tenemos que trabajar en este nuevo tiempo. La lealtad. Ser leales. Como los discípulos. Como los apóstoles. Fueron leales a Jesús. ¿Ok? Trabajar en la intercesión. En nuestra vida de oración. Amén. Gloria a Dios. En nuestro trabajo. Como predicadores. Que hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios. Porque todos hemos sido llamados. A predicar la palabra de Dios. Todos. Todos hemos sido llamados. A la evangelización. Y también, pues, tenemos que trabajar. En nuestro coraje. Porque tenemos que tener coraje. Para defender nuestras convicciones. Tenemos que tener coraje. Para proclamar. Nuestra fe. En tiempos difíciles. Aunque tengamos que enfrentar persecuciones. Por nuestras creencias. ¿Ok? También. La humildad. Que. La humildad. Es. Servir a los demás. La humildad. Es servicio. La gloria a Dios. Porque. El que. El que es soberbio. No. No. Pues. No le sirve a los demás. ¿Por qué? Porque él cree que hay que servirle a él. Pero Jesús nos dijo claramente. Si yo. He lavado los pies de mis discípulos. Pues tú. ¿Cuánto más tienes que lavar los pies de mis discípulos? Tú tienes que lavar los pies de los. Lavarse los pies los unos a los otros. O sea. El maestro. Que es el maestro. Pues lavó los pies de sus discípulos. Entonces. Esa es la humildad que nosotros tenemos que. Ir desarrollando. En este tiempo. Y ser humildes. También la fidelidad. La fidelidad. Es que. Tenemos que ser fieles. Fieles a nuestra fe. A nuestra fe. Tenemos que ser fieles. A nuestra fe en Jesucristo. Me engloria a Dios. Valentía. Valentía. Ya hablamos de ella. Porque. Fue lo primero que creo que. Que puse. Y bueno. Nuestro trabajo como. Como intercesores. ¿Verdad? Porque nosotros podemos cambiar muchas cosas. Con nuestra oración. Y con nuestras palabras. ¿Ok? Tenemos poder. En nuestra boca. En lo que decimos. Y más. Si tú eres profeta. Si tú eres profeta. Tú sabes que. Tienes que cuidar mucho. Lo que dices. Porque lo que dices. Se hace. Se manifiesta. Entonces. Tienes que tener mucho cuidado. De no manifestar cosas que tú no quieres en tu vida. ¿Ok? Gloria a Dios. Entonces. La compasión. La compasión. Sí. La compasión por aquellos que sufren. Es algo muy importante que Dios. Desea que nosotros. Desarrollemos en este nuevo tiempo. Porque él quiere que hagamos. Obras. Porque la fe. Sin las obras. Pues no. De nada sirve. Que. Un hermano me pida. De comer. Y yo le diga. Está bien si ven mañana. Y no le de nada. Y si yo voy a orar por ti. Y no le de nada. La Biblia habla de eso. Así que buscan esos versos. Porque ni me voy a meter por esos lados. Ni me voy a meter por ahí. Entonces. Esa es la cosa que Dios desea que tengamos nosotros. Compasión. Compasión de los demás. Compasión de aquellos que. Están sufriendo. Compasión de aquellos que. Necesitan. De nuestra ayuda. Amén. Porque. Ahí es cuando el Señor nos va a decir. Por cuanto lo hiciste. Por uno de estos. Mis pequeñitos. Por mí lo hiciste. Amén. Bueno mis amores. Y con eso los voy a dejar yo ya. En el día de hoy. Gloria al Señor. Y bueno. Nos vemos. En el domingo. En esta church at home. Y nos vemos. Mañana. En. En el podcast. En el podcast profético. Bendiciones mis amores. Y para hacer sus ofrendas. Gloria al nombre de Jesús. Ustedes pueden entrar. Vamos a ver aquí. Ustedes pueden entrar. En los. En la información que está apareciendo. En pantalla. Que es. Lo pueden hacer vía cash app. Y símbolo de número. Madeline Levent. Lo pueden hacer vía PayPal. Y lo pueden hacer. A través de mi website. Que es. www.madelineleventministries.org Ahí pueden. Clickear. Ofrendar. Y van a poder hacerlo. Desde cualquier país del mundo. A través de Stripe. Bueno mis amores. Vamos a hacer una pequeña oración. Para despedirnos. En esta. Preciosísima. Noche. Padre. En esta hora. Señor. Presento a cada uno de los que ha recibido esta palabra. Presento sus vidas. Presento. Sus dificultades. Presento Señor. Esos. Sentimientos y emociones. Y pensamientos. Que a lo mejor. Ellos no pueden controlar. Así como le pasó a Elías. Cuando estaba en la cueva. Te pido Señor. Que tú les muestres la realidad. Que tú les muestres la realidad. De que no hay nada. Absolutamente nada que temer. Porque ellos. Ni siquiera. Van a ver muerte. Padre amado. Que seas tú Señor. Dándole. La fuerza y el poder. A cada uno de tus hijos e hijas. Que tú seas bendiciendo a cada uno de tus hijos. y que tú seas Señor amado. Poniendo en cada uno de estos hombres y mujeres. Ese don. Esas ganas de desarrollar su don. Esas ganas de desarrollarse. Cómo se desarrolló José. Cómo se desarrolló José. Durante el tiempo de su proceso. Para poder administrar un país. Que puedan las mujeres desarrollarse. Con estas características. De la mujer. De la mujer virtuosa. De la mujer de proverbios. Bendito sea el nombre de Jesús. Señor amado. Que ese cumplimiento. Y esa promesa hermosa. Que tú tienes destinada. Para esa familia. Venga aceleradamente. Y que ya. Que ya puedan ser llenos de gozo. En el poderoso nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que puedan entrar. A esa nueva Jerusalén. A eso nuevo. A eso hermoso. Que tú tienes preparado. Para cada uno de tus hijos e hijas. Y para sus familias. Amén. Yo los bendigo Señor. En esta hora. En tu nombre. Bendigo a tu pueblo. En el nombre del Padre. Y en el nombre del Hijo. Y en el nombre del Padre.